Coño Que cara Estoy cogiendo por costumbre hacer un video después de cada intervención en el aire y no se hasta que punto es prudente que yo haga eso ahora que soy un perfil público en...tengo un perfil los...en twitter tengo un perfil y desde la mañana en la que he dormido en el hotel, anoche estuve en el aire yo volví un poco engañado también porque me dijeron que anoche iba a estar de invitado Ricky Martin y bueno, yo de niño fui fan de Ricky Martin fui fan de hasta tal punto de ir a hoteles a...a esperarlo en la puerta con el guardián entre el centeno yo he intentado colarme en habitaciones de Ricky Martin, he intentado estar dentro de armarios con Ricky Martin y me llamaron, me dijeron Tony, ven que va a estar Ricky Martin te quiere conocer y ya aprovecha tú para meter tus mierdas de tus videos y tal y la verdad anoche me sentí profundamente engañado y profundamente asqueado de alguna manera por la sociedad como la sociedad de la tele como la maquinaria televisiva te coge y te rompe los sueños no te puedes fiar de ellos el primer día que yo fui allí a hablar con esta gente me dijeron Steven Seagal va a venir Steven Seagal ahora estrena nueva serie el jefe infiltrado de todo esto y también le gustaría conocerte y tal a ver si pudieras ese día a ver si podéis coincidir porque Steven Seagal desde hace tiempo está con miramientos de intentar hacer algo contigo y bueno es una oportunidad para ti y también es escaparate para Steven Seagal he pasado una noche de mierda no pude dormir salí de la tele tarde era no sé si salidas a las 4 de la madrugada porque no o sea después de mi intervención me quedé yo a montar el programa eso es otra cosa que la gente no sabe porque una cosa es el directo que se hace y luego es la edición especial que se hace para internet a mí no me gusta dormir en hoteles y me metí en la cama y tenía todo el tiempo en la obsesión pensaba que si me quedaba dormido en cualquier momento iba a aparecer el médico de Michael Jackson y me iba a obligar a meterme en pastillas y lo tenía todo el tiempo en la cabeza como diciendo duérmete tranquilo él tocándome el pelo el que tengo y me decía tranquilo relájate relájate tu próximo sueño será un hit vale y no he podido dormir por eso tengo esta cara no yo tengo otras caras pero hoy tengo esta y bueno aquí estoy ya digo en la mañana después de mi intervención y... joder Barcelona esto que veis aquí son las vistas desde el hotel y también un poco como en palma me llama la atención la gente que sale a la calle que tiene... vidas ¿no? que tiene trabajos que tiene cosas que hacer osea me parece alucinante yo como me voy a pasar toda la mañana viendo la vida de los demás desde aquí viendo que hacen esa gente que cruza los semáforos todo eso ¿no? yo esto en Mallorca por ejemplo yo esto no lo tengo yo en Mallorca no tengo gente ahí cruzando los semáforos de esa manera mira esto que es un... ¿qué hace este señor? ¿a dónde va? ¿va a trabajar? ¿qué lleva ahí? ¿va al paro? lleva ahí unos documentos yo creo importantes qué pedazo de zoom pensé por un momento que iba a coger la moto pero no sigue cruzando la calle y...